Hola palomillas, aquí estamos en el estadio Huaycura, porque mis primos los lobos van a jugar contra los aguacateros de Michoacán. A ver palomillas, grito de guerra. ¡Lobos, lobos! ¿A qué onda mi amigo? ¿Vienes a ver a los lobos? Así es amigo. Qué bueno, ahí me dices dónde compras el champú del tío Nacho. ¿Quieres ver ganar a los lobos? Sí. Eso, yo también quisiera mi amor. Estamos en el mes Patrio Palomillas, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los lobos! ¡Viva! ¡Arriba yo! ¡Viva! ¿No les alcanzó con la manta más grande? ¡No! ¡Me los damos mucho corazón! Yo me voy a emborrachar, hay para no saber de ti. Y que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Yo me voy a emborraché. Por ti. Besito. De plano, tú nomás te bañaste y te viniste, ¿verdad? ¡Ele hecitos! ¡Ele hecitos, le hecitos, le hecitos! Oye mijo, así no, ponle algo Ponle un piquetito O si no yo te doy, de veras yo te puedo dar Y por cierto, siempre eran de negro Y ahora vienen de rosita, mira ¿A poco tú cantas? Ah, güi, güi ¿Y cuál me va a aventar? Ahí te va esto, dice Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Dale, vámonos luego, dale, vámonos Órale, 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 tírame con tu hermana Ay papá, yo macho Ok, así de inicio el partido De los lobos Contra los aguacateros Y recuerden, estamos en la fiesta Ajúa Ay no, ajúa Vanessa Vanessa, parece helado Ah, no, yo lo digo por la bola Arriba, México Arriba, México Órale, Lalo ¿Hola? La locota, digo Arriba, México ¿Cómo ves los aguacates, amigo? No, que si ¿Cómo ves los aguacates, amigo? Bésame, bésame No te tires No te tires Ya viste que tiene mirada maternal Tiene mirada maternal Si los gente ve pura madre Dale Pues aquí estamos Con la perra de Camerún Mira nomás de aquí Con Franz Oman, Billig Tiene pelo de rica De rica machaca, mira Dale, dale, dale Ay linda Tú también, mi amor Tú también Dale, otro, otro Dale, dale Dale, dale, dale Como en verbena No, te voy a llevar a balantra Para que te fije los jejenes Listo, cálmate, por favor ¿Cómo estás? Ya sé ¿Fuiste a la playa, verdad? Sí, ahí traes los flotadores Acómodame el sombrero, mija Gracias Es buena para acomodar el sombrerito Igual buena Eso, muchas gracias Muchas gracias ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya le gusté Ahí viene Ya le gusté Adiós Arroz Aquí con el nieto de Jackie Chan Mira nomás Aquí estoy con Janice Aparicio Directamente Ándale A ver, dime Cómo te fueron los oscares Hola, bebé ¿Cómo has estado? Se nos metieron otro Ya nos dieron la vuelta Como tortilla de harina Nos dieron la vuelta Dale, otro, otro, otro Sóplamelo Ahora, bésamelo Uf, 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 uf Gracias por ver el video.